El caballo corredor al máximo, se le ha encontrado el punto exacto, se da vuelta corriendo. Sí, un caballito que de entrada le faltó madurar un poco, pero después que no le dio la cáscara, el caballo tuvo un relaje y la verdad que bien invicto desde que se le ha entrado. Sí, volvió y metió tres seguidas y hoy fue la mejor demostración, cada carrera corre más. Claro, no, no, el caballo, un caballo muy corredor, de potrillo mostró. El día que debutó, te digo más, perdimos, mal, y me gustaba bastante el debut y, bueno, lo paramos, empezamos de vuelta, anduvo bien, lo hicieron hasta 1500, creí que no era para 1500, y bueno, paramos de vuelta, empezamos y nos dejamos en estos tiros y anda bien el caballo. Este caballo, ¿te da la impresión sobre todas las cosas que parece no tener techo en cuanto a evolución? ¿Vos te animás a jugarte en perspectiva? No, un caballo de mucha velocidad, no, digo, estos caballos son hijos de lodo, la raza es la raza, es un caballo bueno y lo demuestran en todos lados, no puede meter nada. ¿Te apuntás a ese dinero? Porque con lo que corrió hoy, tiene gateras. No, no, la meta era esa, mismo, yo corrí un poco este clásico porque el caballo es el ganador de cuatro carreras comunes y un placer clásico. Sí, y ganó tan mucho, después corrió un riesgo. No, 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 capaz que quedaba afuera y bueno, vamos a correr, un poco riesgoso correr arriba de la carrera, pero bueno, no. Pero con esta demostración, de hecho, 57 y pico, queda. Bueno, hay que ver un poqueda, que quede sano, es importante, lo más importante de todo, de la sanidad del caballo y bueno, después se verá. Dale, gracias.